Hoy celebramos en Bilbao la entrega de los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia reciente. Cuando nos enfrentamos a retos que trascienden las barreras geográficas y los límites de lo conocido, necesitamos articular una respuesta global y coordinada basada en el conocimiento más vanguardista. Las contribuciones a la ciencia y a la cultura, como las que premiamos hoy aquí en Bilbao, son un pilar esencial para entender mejor el mundo y para poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.